A dos días de que se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde sorpresivamente se impuso el polémico candidato y magnate inmobiliario Donald Trump, a quien a partir del 20 de enero próximo será el presidente del país más poderoso del mundo. Este hecho sigue causando controversia en el mundo entero y Aguascalientes no es la excepción. Por lo que se le cuestionó al mandatario estatal su opinión al respecto, señalando que espera y que luego de la controversial campaña del presidente electo, se impongan los intereses internacionales y la razón sobre las ideas radicales de una persona. Estuve viendo el desenlace de las elecciones y bueno, yo creo que es una preocupación no para México, no para Aguascalientes, es una preocupación para el mundo. Tendremos que verlo actuar para entender qué es lo que le va a suceder a México, qué es lo que le va a suceder al mundo. Y bueno, pues ojalá se impongan los intereses del mundo y de los mismos intereses de Estados Unidos con el propósito de que haya y siga habiendo las relaciones de respeto, de fraternidad económicas que tiene México con Estados Unidos. Asimismo, el aún titular del Ejecutivo Estatal agregó que México y Estados Unidos comparten mucho más que problemas de migración, ya que hay intereses comerciales e industriales con intereses para ambas naciones, por lo que confía en que la razón se imponga al temor que ha generado el triunfo de Trump. Bueno, yo creo que una vez que ya pasaron las campañas se va a tener discurso diferente al que se tenía en las campañas. De hecho, el discurso de la campaña de Trump estuvo cambiando las últimas semanas y meses. Hubo yo creo que más mesura y ahora que ya sea presidente, pues espero que los intereses de ambos países prevalezcan. Decirles que escuché hace unos días que hay ocho millones de americanos que viven fuera de Estados Unidos, de los cuales dos millones viven en México. O sea, los intereses económicos de las empresas americanas y de los americanos en México son también muy grandes. Finalmente, el Ocano de la Torre indicó que le sorprendió que el voto latino no marcará una diferencia considerable, pero se refirió a los paisanos que radican en la Unión Americana que México siempre los esperará con los brazos abiertos. Pues el extrañamiento de que no salieron a votar como se esperaba, se esperaba que el voto latino fuera el voto que balanceara la elección. Finalmente, pues ellos, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues saben que tienen su país, que acá estamos. Soy un caso muy particular de lo mismo. Yo nací en Estados Unidos y he vivido toda mi vida en México. Tengo muchos familiares en Estados Unidos que, bueno, ya son ciudadanos americanos, pero finalmente aquí tienen su país, ¿no? Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.